¿Qué nos deja esta Copa del Mundo? Seguir muy de cerca en el camino de preparación para la próxima Copa del Mundo. Algunas decepciones como la de Alemania, como la de Bélgica, quizá incluso la de Dinamarca. En el panorama del fútbol mexicano, aunque no estamos en los favoritos a nivel mundial, pues siempre esperamos un poco más de nuestra selección. Ya si no se llega al quinto partido, por lo menos al cuarto, y esta vez no alcanzó para eso. Nos quedamos cerca, pero finalmente nos quedamos afuera. Lo que queda como el corolario, pues es el momento histórico. Yo, desde antes de que empezara esta Copa del Mundo, deseaba fervientemente que Argentina fuese campeón, porque ese momento de Leo Messi levantando el trofeo, de acabar con los argumentos que lo pretendían bajar un poco de nivel por no tener una Copa del Mundo, ya la tiene. Todavía hay quien quiere demeritar la victoria de Argentina y su torneo en general por el tema arbitral. Puede haber errores. Yo no sé si haya una voluntad de ayudar y que ciertas jugadas se marcaran de una manera u otra. Creo que es una discusión que no nos lleva absolutamente a nada. Sé que hubo penales y que al final, si Francia hubiese acertado en la tanda, le habría ganado a Argentina. Y ahí no había nadie que les pudiera ayudar. En fin, creo que no tiene caso meternos en ese tema. Yo me quedo con un cuadro que supo jugar y ganar una Copa del Mundo. Podemos, por un lado, ser muy puritanos en el cómo se tiene que jugar al fútbol, qué selección juega el mejor fútbol, pero en un torneo tan corto como es un Mundial y tan importante, lo trascendente es jugar lo mejor que puedas, pero cuando las cosas no salen, encontrar la manera de sobrevivir y de mantenerte en el torneo y llegar lo más lejos posible. Y creo que ese es el gran mérito de Argentina. Contra Holanda y ahora contra Francia, perdió ventajas importantes de dos goles cuando quedaban pocos minutos. En lo deportivo, Scaloni tendrá que revisar qué le pasó a su selección, que puso en alto grado de riesgo el trofeo que al final consigue. Pero de cara a un próximo proceso, habrá que revisar qué faltó en la estrategia, qué faltó no en la personalidad de los jugadores, porque creo que al final eso es lo que lo saca adelante, pero que una selección de esa altura y de ese nivel no aguante marcadores de 2 a 0 a favor faltando 10 minutos y ponga en riesgo su permanencia en el Mundial o ponga en riesgo en el último partido ganar o no la final, me parece que no es cosa menor. Hoy se platica como anécdota. El Dibu se convirtió en la gran figura, para bien y para mal, para bien por sus actuaciones. Paró algunas jugadas, esta contra Francia, una contra Australia, en el último minuto del último momento en el que Argentina podría haber quedado fuera. Esa máxima del fútbol, de que para ser campeón hay que empezar por tener un buen portero, me queda muy clara y es real. Y el Dibu lo hizo y lo hizo en plan grande. Lamentablemente, después empañó con un gesto grosero, totalmente criticable, que no es ejemplo para nadie, cuando en la celebración del trofeo pues hace el gesto, la seña que todos ya sabemos y que lamentablemente pues le ganó el barrio, le ganó la emoción y no tuvo la altura suficiente para celebrar como se debería. Para muchos será una gracia, pero creo que cuando se llega a esos niveles de competencia, cuando se llega a estar ahí en un foro que ven millones y millones de personas en el mundo y sobre todo niños, eso que hizo el Dibu no es para colgarlo del palo mayor, pero sí es para señalarlo como una actitud totalmente inadecuada. Me quedo con un gran balance de Qatar, con muchas horas de muy buen fútbol, con algunos partidos como siempre que se quedan por abajo de la expectativa, pero con la emotividad, la gran final que es quizá la más emotiva en muchos años, en las dos o tres más emotivas de la historia la tenemos que poner sin duda, pues nos dio un platillo extraordinario para cerrar un mundial, con mucha controversia, con muchos temas sociales, pero que en el ámbito nuestro que es el deportivo me parece que cumple, que nos emocionó, que nos divirtió y que nos permite darle la vuelta a una página y a un capítulo más. Ahora sí, ya está Messi sentado, ya lo estaba para mí, pero ahora en la mesa con Maradona y con Pelé, pero además con el trofeo de la Copa del Mundo, que era lo que le hacía falta en esa mesa para los que pretenden debatir al respecto. Ahora sí, vamos a ver quién es el mejor del mundo. Yo me quedo con los tres, ¿para qué batallamos? Si los podemos elegir a todos y hemos podido disfrutar del gran fútbol de todos. ¿Usted qué opina?